Música Estamos muy contentos amigos de Voces de la Cultura Mexicana Estoy con un super cuate mi amigo Luisito Comunica Así es, Carlos, sigan a Voces de la Cultura Mexicana Porque es un canal, me imagino que educan sobre la cultura Sí, sobre la cultura, rescate de los mágicos No, está increíble, padrísimo No, qué chido, felicidades Pues ahí está hermano, te agradezco mucho No, iguanas hermano, iguanas Nos venimos hoy Miren amigos, qué bonito estar en las calles de Copala Aquí las personas son bien trabajadoras, bien luchonas, ¿verdad señora? Bien entronas, son las mujeres costeñas Y miren, va caminando aquí en la calle ¿Cómo te llamas? Lourdes López Lourdes hace el chilate Cuéntame, ¿qué es el chilate? ¿Es una bebida? Claro Tomada Ajá, una bebida tomadita ¿Qué lleva el chilate? Muchos ingredientes ¿Cómo cuál? ¿Qué ingredientes lleva? Cacao, bellota, panocha, azúcar, canela Ajá Y hielo Ay, qué padre ¿Ahorita dónde vas? Al mercadito Aquí ¿Cuántos años tienes haciendo este rico chilate? 60 años 60 años 60 años Ay, por toda una vida ¿Cuántos litros llevas ahí más o menos? No, yo no lo sé ¿Qué será unos 20 litros más o menos? Sí ¿Se ve algo? Miren qué bonito O sea, ¿cómo das el vasito? A 15 pesos A 15 pesitos Oye, yo te acompaño Yo te acompaño ¿Dónde vas a darle? ¿Y dónde llevas los vasitos con los cuales vas a vender? Ay, ay, ay Miren qué padre ¿Dónde te vas a colocar? Aquí en la esquina seguramente No, aquí vengo a esta casa De esta casa yo me bajo para el mercado Ah Miren amigos, qué bonito se ve ¿Van a querer chilate? Así es como Así es como vienen Y ellos venden el chilatito Oye madre chula Ahorita te voy a comprar uno Porque es riquísimo Eso es un manjar, eh Miren Y en tu cabecita Para que no te duela Te pones un pequeño Para que no se caiga Para que no se caiga Ay, qué rico está Mira nada más Qué rico está el chilate Aquí en Copala Hermoso Híjole Y vienen las personas Y por supuesto Yo vengo a entregar aquí Ah, se entrega Es más fácil Porque ya tienes tus clientes ¿Verdad? Y aquí vienen las personas ¿Cuál? Y es aquí Cómo se vende el chilate En el estado de Guadalupe Wow, se le echas estilo Madre Qué bonito será Y este chilate Cómo lo vas a acompañar ahorita Cómo lo vas a tomar ¿Con qué? Solo así ya está preparado Así nada más Así ya está preparado ¿Gusta un vaso? Toma un vaso No, ahorita nos vamos a probar Sí, sí, a mí Ahorita vamos a pedirle Porque Mándanos un saludo Para aquellas personas Que lo están viendo Que lo están viendo Y que conozcan Este pueblo tan bonito Que vengan a Copala A tomar chilate Riquísimo De Doña Lourdes No, hombre Dicen que es el mejor De Doña Lourdes Y es una persona Que me encanta Que es bien Estela Nada más Fíjense nada más Chilate, chilate Que si no quieren chilate Ah, que vaya Y así es como vas pasando En las casas ¿Verdad? Qué bonito estar aquí En Copala, guerrero Híjoles Ahorita está un poquito templado Pero aquí el calorcito Aún así Se siente Es a 15 pesitos Y lo acabas todo Seguramente ¿Verdad? Qué poquito Sí Miren qué riquísimo Estar chilatito Estar aquí En Copala Hermoso Que no puede faltar Este con el calor De peluche ¿Verdad? Muy bien Buenas Buenas, buenas Riquísimo De verdad está Riquísimo Si no vienes a Copala Y no pruebas el chilate Es que no viniste a Copala ¿Verdad? Pues mándanos un saludo Para que Aquellas personas Que te están viendo Con este rico chilate De mi amiga ¿Cómo te llamas? ¿Me dices? Lourdes Pues aquí vamos a estar Disfrutando Este rico chilate En Copala Hermoso Ya nada más eso Nada más eso ¿Qué te llamas? Gracias.